Muchas gracias. Bien, en primer lugar, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y a la Academia Parlamentaria del Congreso de los Diputados, y en especial a Gonzalo Vicente y a Rodrigo Pineda, que han sido quienes me han invitado. Aunque, claro, antes se hablaba de la intervención colonial de los españoles que lleva siempre, y yo lo entiendo perfectamente, algún tipo de venganza. Saben ustedes que los mexicanos, pues tienen la tradición esta de la quema, el gachupín, no sé qué día de septiembre. Bueno, parece que en Chile, o al menos en Valparaíso, la venganza es poner a dar una conferencia a la hora de la siesta, lo cual para un español, para un español es especialmente grave. Pero bueno, uno es un profesional y voy a hacer todo lo que pueda, pero si en algún momento me ven ustedes desfallecer, no se preocupen. Esencialmente será que me puede el jet lag y mis costumbres hispanas. Bien, bromas aparte, yo intercambié algunos mensajes con Gonzalo y con Rodrigo, y en fin, no estaba muy claro qué era lo que esperaban de mí, y entonces, bueno, más bien lo que me dijeron habla de lo que tenía la gana, literalmente, ¿no? Hombre, se suponía algo que tuviera que ver con el tema de las jornadas. Entonces, yo voy a intentar hacerles una evaluación de la experiencia del control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley en España, con dos partes, básicamente. Una primera, que espero que sea breve, que es una sucinta exposición de los mecanismos de control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley en España, y la segunda, lo que sería propiamente algunas valoraciones sobre la experiencia del modelo. Digo algunas porque no se trata de agotarlo. Y aclaro, habrán visto que me he referido siempre a las normas con fuerza de ley. ¿Por qué? Porque en el sistema español, como en otros muchos, de control de constitucionalidad de la ley, no se controla solamente la ley como norma aprobada por el Parlamento, sino todas las normas que tienen un valor similar a la norma aprobada por el Parlamento, que en el caso español son los decretos leyes, los decretos legislativos, los tratados internacionales, los equivalentes, las normas equivalentes a estas que puedan dictarse por las comunidades autónomas, que como saben ustedes son nuestras regiones o entes territoriales descentralizados, e incluso alguna otra. No hace mucho tiempo, es casi anecdótico, al menos de momento, el Tribunal Constitucional dijo que las normas que declaran el estado de alarma, una de las situaciones excepcionales, son normas con valor de ley, aunque no tengan forma de ley. Pero bueno, esto, como les digo, es prácticamente anecdótico. Muy brevemente les decía, para comenzar, cuáles son los mecanismos de control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Empezando por una observación obvia, como ha salido esta mañana, pues lo señalo también. España es uno de esos países que tiene un sistema de control de constitucionalidad concentrado y muy sujeto al modelo que el seniano, que como saben ustedes consiste básicamente en dos cosas, en que hay un tribunal constitucional fuera del Poder Judicial y que ese tribunal constitucional tiene el monopolio del control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Aunque es un monopolio que podíamos calificar, como luego veremos, de asistido, en el sentido de que, luego lo veremos más despacio, cualquier juez o tribunal ordinario, incluso cualquier juez o tribunal militar, que es la única jurisdicción especial existente en España, puede plantear ante el Tribunal Constitucional sus dudas sobre la constitucionalidad de una norma con fuerza de ley a través de la denominada cuestión de inconstitucionalidad. Básicamente, cuando acabe, entenderán por qué digo el básicamente, los mecanismos de control de constitucionalidad son tres o cuatro. Perdonen ustedes que sea tampoco jurista, pero que son tres o cuatro, según se mide. El primero es el control previo, que solo se aplica a tratados internacionales y que no es obligatorio, hasta el punto no es obligatorio, que en los 33 años más o menos de vigencia del funcionamiento del sistema constitucional español con la asistencia del Tribunal Constitucional, se ha aplicado exclusivamente dos veces. El segundo mecanismo es el llamado recurso de inconstitucionalidad, cuyo objeto principal es precisamente la determinación de si una norma con fuerza de ley se acomoda o no a la Constitución y que está sometido a un sistema de legitimación procesal muy limitado. Solo el gobierno, las cámaras, el defensor del pueblo, los gobiernos autonómicos, es decir, regionales, y los parlamentos autonómicos o regionales son los únicos que pueden plantear esos recursos de inconstitucionalidad. El siguiente mecanismo es al que ya me he referido, la cuestión de inconstitucionalidad, que permite que cualquier juez, cualquier órgano judicial, desde el juez del pueblecito más perdido de la geografía española hasta el Tribunal Supremo, pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Ahora bien, siempre que sea sobre una ley aplicable a un caso concreto y de cuya validez dependa el fallo del asunto del que está tratando. Es decir, no se trata de una legitimación de que los jueces estén legitimados, sino que los jueces cuentan con un mecanismo para hacer compatible, y esto es una expresión más o menos literal utilizada por el Tribunal Constitucional, hagan compatible su sujeción exclusiva a la ley con su sujeción a la Constitución. Cuando esas dos sujeciones entran en conflicto en un caso concreto, insisto, y siempre y cuando dependa la resolución del caso de la validez de la ley, tienen que plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y, por último, por eso les decía que eran tres o cuatro, existen también dos supuestos de lo que se llama, no es una expresión técnica, es más bien académica, de lo que se llaman las autocuestiones o cuestiones internas de constitucionalidad, que son cuestiones de inconstitucionalidad, como las que acabamos de ver, pero en las que quien se suscita la duda de constitucionalidad es el propio Tribunal Constitucional. Me explico, el caso más claro es el de los recursos de amparo. En los recursos de amparo no se enjuician leyes, se enjuician actos que puedan vulnerar derechos fundamentales, pero si el Tribunal Constitucional en el transcurso de un recurso de amparo entiende que la lesión o la posible lesión del derecho fundamental no depende tanto del acto que está enjuiciando, sino de la ley que da cobertura a ese acto, como si fuera un juez normal, un juez ordinario, se tiene que autoplantear la cuestión de inconstitucionalidad. Luego hay otro supuesto que es el de las autocuestiones en los llamados conflictos en defensa de la autonomía local, en fin, les ahorro, salvo que alguien tenga luego curiosidad sobre el tema, se los ahorro, entre otras cosas, porque es un procedimiento muy mal diseñado técnicamente, muy complejo y que nos llevaría mucho tiempo intentar entenderlo para, insisto, con escaso interés práctico, sin perjuicio, insisto, que si luego en el debate alguien tiene curiosidad, pues le dedicaremos un poquito más de tiempo. Como ven, les he hecho una exposición muy sencilla, muy esquemática, muy rudimentaria de cuáles son los mecanismos procesales. Y ahora lo que me gustaría es reflexionar con ustedes sobre hacer una especie de balance de lo que han sido estos 30 años de funcionamiento del tribunal en este punto concreto del control de constitucionalidad de las normas. No sé hasta qué punto sería objetivo, no sé hasta qué punto estaría incurriendo en algún pecado, como los que antes se señalaban, de infidelidad, o a lo mejor me estoy metiendo, peor todavía, en un menace a Troyes o algo así. Pero, en fin, lo digo porque yo he salido del tribunal constitucional hace un mes, entonces seguramente en España todavía no me atrevería a hacer esta conferencia, ¿no? Me parecería que tendría que esperar un poquito más, pero bueno, aquí la hago y la hago encantado y sin ningún tipo de rubor. Y les lanzo mis primeras ideas después de mi experiencia como magistrado durante nueve años y de mi experiencia como profesor unos cuantos más. Les digo que no agoto el tema, luego, por tanto, pueden sacar ustedes alguno más. Voy a sacar lo que creo que son conclusiones bastante obvias. Primera conclusión. El fracaso del control previo. Me explico. Cuando se aprueba en la Constitución solo se prevé la posibilidad de un control previo, que es la de los tratados internacionales, a los que ya he hecho referencia, pero cuando se aprobó la ley orgánica del tribunal en el año 79, también se previó, amparándose en una cláusula abierta que hay en la ley orgánica que permite otorgar otras competencias al tribunal constitucional, se previó la posibilidad de que se pudieran impugnar a través del recurso previo de inconstitucionalidad leyes orgánicas y estatutos de autonomía. Bueno, les aseguro que no soy nada impertinente porque lo dice todo el mundo. Fue un desastre. Fue un desastre porque lo único que se utilizó fue como un mecanismo de bloqueo de entrada en vigor de las leyes que había aprobado el Parlamento, las leyes orgánicas, porque solo estaba previsto para leyes orgánicas. Esto concluyó incluso con un dato anecdótico, y es que la ley orgánica que reformaba la ley orgánica del tribunal constitucional que prevía el recurso previo fue impugnada a través de un recurso previo. No sé si me han seguido ustedes, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Y, bueno, por supuesto, el Tribunal Constitucional del momento, estoy hablando del año 1985, dijo, mire, ustedes, si la ley permite atribuir esta competencia, la ley permite quitar esta competencia. Es decir, no es una obligación y desaparición. Por tanto, ahora mismo solo está previsto el control previo para los tratados internacionales. Insisto, solo se ha utilizado dos veces, las dos veces en relación con reformas de los tratados constitutivos de la Unión Europea. Y donde el tribunal ha puesto de manifiesto, al resolverlo en las dos declaraciones que han dado respuesta a ese control previo, han dicho algo que es bastante sensato, ¿no? Que es, hombre, el recurso previo en estos casos tiene un cierto sentido, que es cuál, evitar la entrada en vigor de un tratado internacional que está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado y que luego, hipotéticamente, podría ser declarado inconstitucional con la responsabilidad que eso generaría para el Estado, para España en este caso. Es decir, este es uno de los supuestos donde quizá el control previo tenga cierto sentido. Recientemente ha habido otro caso peculiar que ha dado lugar a un cierto debate sobre si restablecer o no restablecer el control previo, pero no respecto de todas las leyes orgánicas, sino solo respecto de los Estadutos de Autonomía. Supongo que muchos de ustedes recordarán, porque es reciente, desde el año 2010, el problema político y constitucional que se planteó en España con ocasión de la impugnación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que llevó a que el Tribunal Constitucional estuviera prácticamente más de un año enfrascado en ese único asunto, con muchas presiones políticas, en fin, una situación bastante compleja. Y ahí se planteaba, hubo un debate, un debate no resuelto, es un debate que se planteó al hilo de este asunto, porque este Estaduto de Autonomía se impugna, aprobado por el Parlamento de Cataluña, aprobado por las Cortes Generales, por el Parlamento Español, y aprobado en referéndum por el electorado de Cataluña. Entonces, es un caso de esos donde la discusión sobre el principio contramayoritario pues es de libro, ¿no? Y entonces hubo toda una discusión doctrinal y periodística, porque estaban los medios de comunicación también, sobre si no habría que introducir el control previo respecto de los Estatutos de Autonomía para evitar lo que ocurrió, que fue la declaración de inconstitucionalidad de un texto que había sido aprobado nada más y nada menos que por dos Parlamentos y por el electorado de una comunidad autónoma. El Tribunal entendió, a mi juicio en este punto, acertadamente, que no había, que las cosas deberían ser de otra forma o no, pero que el sistema constitucional español preveía que cualquier norma de la naturaleza del Estatuto, cualquier Estatuto de Autonomía, podía someterse al control de constitucionalidad de la ley, perdón, del control de constitucionalidad del Tribunal y que el Tribunal tenía que resolver ese recurso y enjuiciar el Estatuto de Autonomía. En fin, es un caso que por lo menos lleva a la reflexión. Dentro de este primer punto, como les decía, el fracaso del control previo. Bueno, no sé si es fracaso o no, pero lo que ya les he dicho, el escaso uso que se ha hecho respecto a los tratados internacionales. Se ha utilizado en dos supuestos y un poco dos supuestos muy singulares porque tienen que ver con la integración de España en la Unión Europea, con el desarrollo de esa integración y parece que ahí se justificaba. Yo lo dejo dicho por si luego alguien quiere entrar en discusión o no. Yo soy un firme defensor de que el control previo se utilice lo menos posible de tratados o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque exige un juicio de inconstitucionalidad absolutamente abstracto. Y aquí sí que es donde los tribunales constitucionales se introducen de lleno en la función legislativa. Otra cosa es que pueda ser muy útil. Yo no dudo de la utilidad. Sobre todo, como digo, en el caso de los tratados internacionales o incluso en supuestos de vicio de procedimiento de la norma. Pero, en fin, como es muy difícil también distinguir qué es un vicio de procedimiento y un vicio material, pero, en fin, lo dejo dicho por si alguien quiere luego discutir. a mí los controles, bueno, todos los controles, pero los de constitucionalidad, especialmente, cuanto menos abstractos, mejores, porque cuanto más abstracto, más legislador eres. Segunda idea, por lo tanto, primero, el fracaso del control previo. Segunda idea que les quiero poner de manifiesto, el abuso del recurso de inconstitucionalidad. El abuso del control de constitucionalidad cuyo objeto es la norma con fuerza de ley. Se ha abusado mucho, se ha abusado, ojalá solo fuera en el pasado, se abusa mucho de la impugnación de las normas con fuerza de ley, tanto en el eje mayoría-minoría como en el eje centro-periferia. Yo le, incluso, podría decir el abuso del recurso de constitucionalidad o el síndrome de la foto en Domenico Escarlati. Les explico, Domenico Escarlati es la calle donde está el Tribunal Constitucional Español. Entonces, lo que más le gusta a los políticos cuando se discute un proyecto de ley es decir, por supuesto, que se va a recurrir, lo dice la minoría, y el día que se aprueba van corriendo, avisan a los periodistas, llevan el recurso, se quedan en la puerta del tribunal, les hacen unas cuantas fotos, ya entran, dejan el recurso, y ya han cubierto esa parte del rito. Cuidado, no estoy con esto quitando o intentando ridiculizar el hecho de que se interponga un recurso de inconstitucionalidad. Lo que estoy diciendo es que el hecho mismo de la interposición del recurso a menudo se ha convertido en eso, en un rito, en una parte, el argumento típico del debate parlamentario es esa ley que van a aprobar ustedes si es inconstitucional y la vamos a recurrir, efectivamente, la recurren, por desgracia, y esto es culpa del Tribunal Constitucional, el problema es que estos recursos tardan muchísimos años en resolverse. Y esto, les decía, pasa mucho en el eje mayoría-minoría, pero también en el eje centro-periferia, es decir, comunidades autónomas contra el Estado o Estado contra las comunidades autónomas. Aquí es mucho más patético todavía porque es que se tarda a veces tanto en recurrirlo que les voy a contar una anécdota, no lo digan por ahí, uno de los miembros del servicio jurídico de una comunidad autónoma al que yo conozco, un día me llama y me dice si habéis resuelto un recurso contra una ley que no nos acordábamos que teníamos recurrida. O sea, no lo sabían, ¿no? Obviamente no era una ley de una gran importancia, pero claro, es que el Estado sigue funcionando, están recurridas o no las leyes y a veces los problemas que plantea un recurso se resuelven de otra manera, pero a nadie se acuerda de que a lo mejor sería conveniente desistir del recurso o buscar fórmulas que lo... Pero mira, hay una... Tengo los datos aquí, no quiero... No quiero cansarles a ustedes con datos, pero en fin, les voy a dar solo... Sí, muy por encima, ¿no? en los últimos años. Recursos... Estoy hablando solo de los recursos de inconstitucionalidad, incluyo normas estatales y autonómicas, 38 en el 2012, 31 en el 2011, 32 en el 2010. Es verdad que a veces este dato habría que matizarlo un poco, porque a veces es una misma ley estatal impugnada por más de una comunidad autónoma, pero no es... En fin, o sea, ¿qué significa eso? Que con la cantidad de leyes que se aprueban, como les decía antes, el... la llamada al recurso se convierte en una parte más del... del rito, iba a decir del procedimiento legislativo, pero en fin, en un parlamento no sé, se debe ser un poco más respetuoso con el procedimiento legislativo, pero sí del rito parlamentario, del rito de la discusión parlamentaria. Tercera idea, por lo tanto, si recuerdan ustedes, el fracaso del control previo, el abuso del recurso de constitucionalidad, vamos a decir algo positivo, ¿no? Porque aunque yo sea castellano, a veces soy capaz de apreciar algo, saben que los castellanos tenemos fama de ser gente triste y seria algo positivo, la progresiva participación del juez ordinario en el control de las normas con fuerza de ley mediante la cuestión de inconstitucionalidad. Estamos ahora en el otro procedimiento que le señalaba antes, la posibilidad de que los jueces y tribunales ordinarios en el curso de los procedimientos que conocen puedan plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante el tribunal. Le voy a contar otra anécdota que se puede contar. Cuando se abrió el tribunal constitucional en el año 80, pues los primeros magistrados tenían mucho miedo a que no se plantearan cuestiones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque no había la tradición. En España, como antes se recordaba, había existido el tribunal de garantías constitucionales de la segunda república, pero, bueno, funcionaba de otra forma y además no tuvo tiempo por causa del estallido de la guerra civil, no tuvo tiempo casi de actuar. Total, que los jueces españoles pues eran jueces de formación francesa donde esto, en fin, eso de que la constitución fuera superior a la ley y había que respetar la constitución y que una ley podía ser inconstitucional y tal, esto, pues le sonaba muy raro, ¿no? Y claro, si le sonaba muy raro, había miedo a que no se plantearan cuestiones de inconstitucionalidad. De hecho, la doctrina del tribunal durante los primeros años sobre las condiciones de admisibilidad de las cuestiones era muy laxa, muy laxa. Decían, hombre, ya que viene uno, aunque venga mal, vamos a aceptarle la cuestión para resolvérsela. Y tal, luego ya esto se fue formalizando un poco más. pues sin embargo, los jueces, el Poder Judicial sí se ha ido constitucionalizando en muchos sentidos y también en esto. También les puedo, en fin, las cuestiones de inconstitucionalidad en los últimos años, pues tengo aquí, van desde 42, 51, 50, 35, hay dos años, tres años que dan un dato que es en parte falso. Ahora les explico por qué. Hay un año de 137, otro de 237, otro de 206, pero es sencillamente porque son, hay muchas cuestiones repetitivas. Una de ellas fue en concreto con la ley de violencia de género que llevó a que, como quizá sepan ustedes, una ley que penaba más determinados actos dentro de las relaciones familiares y similares al varón que a la mujer y esto planteó que se, o llevó a que se plantearan más, varias cuestiones de inconstitucionalidad por los órganos judiciales. Por eso hay unos años que sube mucho el número, pero que en términos reales es un número más bajo. Pero lo importante es que los órganos judiciales pues sí colaboran, les decía antes es un sistema de control concentrado auxiliado, me parece que he dicho antes, he utilizado el adjetivo, bueno, pues auxilian, plantean realmente cuestiones que además a través del recurso no llevan. Como todos ustedes saben, todo el que ha practicado un poquito el derecho, pues muchas veces es el gran problema jurídico, no se ve hasta que la norma no se aplica. Es el día a día del derecho el que pone de manifiesto el problema de constitucionalidad que puede haber detrás de un contrato, detrás de una sanción penal o detrás de, yo qué sé, de problemas de seguridad social. una cuestión muy que a ustedes les interesa menos, pero que yo se lo se lo digo también, por tanto, solo la denuncio, en cuarto lugar, el recurso de inconstitucionalidad como mecanismo de resolución de problemas competenciales entre el Estado y los entes territoriales. Es decir, no sé si la inmensa mayoría, pero la gran mayoría de las leyes se impugnan por el Estado o por algunas comunidades autónomas por invasión de sus competencias. Aparte que hay otros procedimientos constitucionales que permiten esto, pero en el caso de la ley, si ustedes leen los boletines, el boletín oficial del Estado donde se publican las sentencias, pues verán que de cada, por decir algo, de cada diez sentencias del Pleno, pues habrá, yo qué sé, seis o siete que se refieren a temas territoriales y de esas seis o siete, dos o tres serán sobre normas con fuerza de ley. Les cito esto no sólo por informarles de un dato que, como digo, pues quizá los colegas de países descentralizados o muy descentralizados les puede tener más interés, pero sí para explicar la última reflexión que quería hacerles desde este punto de vista y es que esto lo que hace es retrasar mucho el trabajo del tribunal porque de nuevo son juicios muy abstractos que te lleguen y no les, no les sonará cómico pero pero es un caso real, ¿no? que te llegue un recurso de inconstitucionalidad contra una ley para determinar si la lucha contra la barriosis de las abejas la tiene que hacer el poder central o el ente territorial pues es una cuestión que te quita mucho tiempo tendrías que enterar lo que es la barriosis de las abejas en fin o también tampoco es en fin suena a broma y lo digo como un recurso dialéctico pero es real yo hace dos años fui ponente de una sentencia sobre quien tenía que regular el martillo taladrador de cerdos o sea quien tenía que regular el martillo con el que le ponen a los pobres cerdos no sé qué señales porque había una disputa entre Castilla y La Mancha me parece que era y el Estado sobre tal cuestión bueno pues eso quita mucho tiempo a un tribunal constitucional bien esta no sé cómo voy de tiempo si me paso me cortas con toda la tranquilidad del mundo para eso somos amigos la última parte que quería hacer es fijarme un poquito más ya que estamos en un parlamento en los efectos del trabajo del tribunal desde la perspectiva de la potestad legislativa y del procedimiento legislativo también tres o cuatro ideas rápidamente expuestas por si luego alguien quiere discutirlo en primer lugar una matización buena parte de digamoslo de forma sencilla del derecho parlamentario jurisdiccional no procede del control de leyes sino que procede de los recursos de amparo ¿por qué? porque a través del recurso de amparo en España se ha configurado mucho el estatus de los parlamentarios temas como el derecho a la enmienda sanciones parlamentarias la procedencia de preguntas parlamentarias o no eso llega al tribunal a través de recursos de amparo por tanto digamos el derecho jurisdiccional parlamentario tiene una buena parte en sentencias en sentencias de amparo que no procede exponer aquí pero si hay otras muchas cosas que proceden de los juicios de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley casi las enuncio solamente primera idea en la que el tribunal insiste mucho la presunción de constitucionalidad de la ley la ley es la expresión de la voluntad general y por tanto hay que partir de la presunción de que la ley es constitucional constitucional es decir ese antimodelo de aquel no voy a decir el nombre ni la nacionalidad pero en fin alguien que hablaba nuestro propio idioma y que era juez de un tribunal constitucional que empezó una conferencia diciendo ¿cómo no voy a pensar yo que lo que hace el legislador es inconstitucional? bueno esto es la perversión del sistema democrático ¿no? bueno pues se afirma siempre la presunción de la constitucionalidad de la ley segunda idea no les cito sentencias porque creo que no tienen luego si quieren les doy alguna referencia también pero en fin si alguien está interesado pues se la doy segunda idea el control que realiza el tribunal constitucional no es un control ni de oportunidad ni de técnica legislativa es decir como decía aquel en algún voto particular algún magistrado decía esta ley es francamente mala pero no es inconstitucional sencillamente es mala la han hecho mal técnicamente aunque en algún caso si se ha dicho es tan mala que vulnera el principio de arbitrariedad pero en fin ya para eso tiene que ser mucho o sea tiene que ser que hayan enloquecido los legisladores o en fin siguiente idea el tribunal no es un tribunal que controle que controle toda la regularidad parlamentaria de la ley o de otros actos parlamentarios es decir el tribunal no es un juez abstracto de regularidad parlamentaria solo lo es de constitucionalidad es decir si el legislador se ha equivocado al aplicar el reglamento parlamentario etcétera yo no tengo que meterme en eso salvo que esa lesión suponga una lesión de la constitución pero si es una lesión del reglamento parlamentario que no tiene trascendencia constitucional pues usted usted lo ha hecho mal pero yo no tengo porque no yo no soy competente para meterme a realizar ese juicio pero si es importante comprender que como si es juez de la regularidad parlamentaria con trascendencia constitucional en ocasiones o más en concreto si es juez de la constitucionalidad en la medida se ha dicho sobre todo en la que en la medida en que se lesione el el principio democrático como eje del procedimiento legislativo en ocasiones el parámetro de enjuiciamiento que es la constitución se completa con los reglamentos parlamentarios pero insisto solo cuando haya para determinar si hay un vicio grosero evidente y manifiesto del principio democrático no es decir si el plazo de presentación era de cuatro días y le han dado solo tres bueno pero usted presentó las enmiendas o no pero si las ha presentado me da igual que fuera de cuatro o de tres yo no tengo que enjuiciar eso alguna idea más la ley de presupuestos no puede hacer cualquier cosa esto es una jurisprudencia que tardó un poco en asentarse pero que se se ha asentado la ley de presupuestos sirve solamente para aprobar los presupuestos y como mucho puede incorporar algunas medidas que estén estrictamente unidas a la función presupuestaria pero por ejemplo bueno eso lo dice la constitución la ley de presupuestos no puede aprobar impuestos ¿por qué? yo no sé cuál es el caso de de su derecho constitucional en este punto de su derecho parlamentario pero sencillamente porque el procedimiento de aprobación de la ley de presupuestos es un procedimiento mucho más ágil liviano y por tanto donde la contradicción parlamentaria está aligerada y por eso se dice sólo lo estrictamente parlamentario o lo que va muy unido a las medidas parlamentarias se puede aprobar por en la ley de presupuestos algunas cuestiones interesantes que se han aprobado en los últimos meses sólo cabe plantear enmiendas que efectivamente den la posibilidad de discusión esto venía porque había una práctica de presentar enmiendas al fin final en la tramitación en el Senado que los miembros del Congreso pues no podían discutir porque luego sí volvía al Congreso pero había que votar en bloque entonces ha dicho hombre mire usted las enmiendas hay que plantearlas en un momento que permitan la discusión y otra idea sobre leyes que mantengan una mínima coherencia temática les voy a explicar el caso para que lo entiendan muy bien en España que es donde se dictó la sentencia en concreto en una ley de arbitraje se modificó se introdujo mediante enmienda además una modificación del código penal en materia de asociación ilícita de partidos políticos claro lo que tenga que ver el arbitraje con la asociación ilícita política pues es algo que las personas se dedican a hacer arbitrajes pues hagan también partidos políticos y encima sean ilegales y ahí se dijo mire usted esa reforma es ilegal tenía su importancia porque estaba tenía que ver con el tema de de la asociación terrorista ETA pero bueno por otra parte como se había aprobado un código penal posterior no tenía consecuencias prácticas pero en fin lo que se le intentó decir a legisladores mire usted usted tiene que saber de lo o sea una ley tiene que ir de algo o de algo o sea puede tener distintos contenidos pero desde el principio los parlamentarios tienen que saber de qué discuten y no puede aprovechar cualquier momento para introducir cualquier reforma por tanto si se ha aceptado eso yo no sé si tienen ustedes la práctica aquí lo que se llaman leyes de acompañamiento o en otros países se llaman las leyes ómnibus pero bueno vale que sean leyes de acompañamiento o leyes ómnibus desde el principio o sea usted puede meter 18 cosas distintas en una ley pero meterás al principio lo que no puede hacer usted es estarlo cambiando en cada trámite parlamentario bien pues tenía aquí alguna cosa más para contarles pero me parece que ya ha hablado suficientemente y luego si procede pues podemos hablar de alguna cosa más me callo muchas gracias gracias por su audiencia aplausos 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 aplausos